Hola, hola, ¿cómo están en mi canal de Luigi Gomes Emprendedor? Aquí estoy para invitarte, incitarte y retarte a echarle todos los kilos, campeón, porque puedes, quieres, y lo vas a lograr. Así es mi líder. El día de hoy vamos a hablar de esta obra literaria grandiosa, perfecta, bueno, de John Maxwell, un coach, un mentor, un líder de su iglesia y también de muchos emprendedores como tú, como yo, y empleados también, ¿por qué no? También ser empleado no es malo, pero bueno, ese es un mito que muchos coaches de negocios dicen que ser empleado es malo, pero bueno, vamos a hablar de la obra literaria y dice, el mapa para alcanzar el éxito, el mapa para alcanzar el éxito, entonces no habla de ser emprendedor, empresario, sino para que alcances tu éxito, ¿sí? Y bueno, la pregunta es, ¿cómo defines al éxito? Yo hace muchos años, aproximadamente 30, estaba platicando con mi mamá, mi mamá es una persona campeona, es una persona que yo admiro mucho porque sacó adelante cuatro hijos, primero tres sin padre y luego una con un padrastro que tuve, que también fue exitoso, pero mi mamá en el camino pues me guiaba, ¿no? Y una vez me dice, hijo, ¿por qué trabajas mucho? Yo tenía dos trabajos, ser empleado, antes de ser emprendedor como ahorita. Y le dije, pues, para vivir bien o vivir mejor, una de esas dos. Dice, bueno, te voy a contar esta historia y espero que me la escuches porque el contenido del libro está tremendo, pero esta historia nos fundamenta el por qué debemos de tener éxito. Y dice mi mamá, ¿qué es lo que tú esperas? Le dije, pues, no sé, o sea, vivir bien nada más. Y dice, te voy a contar una historia. Este era dos inditos que vivían en un pueblo. Uno estaba abajo de un árbol frondoso, comiéndose una manzana que era fruto de ese árbol, disfrutando de la vida, de una forma muy placentera. Y en eso pasa uno cargando leña. Le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compadre? Bien, bien, aquí disfrutando de la vida. ¿Y tú? No, pues, trabajando para vivir mejor. Así le contestó el que llevaba la leña cargando. Y bueno, el otro comiendo su manzana, tranquilo, al segundo día, lo vuelve a ver igual. Hola, compadre, ¿qué haces aquí? No, pues, aquí, este, trabajando como todos los días, este, pues, ¿para qué? ¿Para qué tanta leña? Pues, para vivir mejor, tener más calor en casa. Pero ya estuviste ayer leña, ¿no? Bueno, es que ahora la voy a empezar a distribuir y a vender. ¿Y eso para qué? Pues, para vivir mejor. Y él estaba al otro día ahí tranquilo, comiéndose otra manzana, disfrutando del ambiente, del clima, de la sombra y de una rica manzana. Pasa el tercer día y vuelve a cruzar, pero cargando más leña. Hola, hola, compadre, ¿cómo estás? No, pues, aquí, igual, como todos los días trabajando, como, pues, para vivir mejor. Bueno, pero, ¿y qué esperas? O sea, para vivir ya, bien. No, es que lo que pasa es que me voy a comprar un burrito y con eso voy a poder traer más leña a la casa y tener más calor en la casa y vender a otras personas y, bueno, volverme todo un emprendedor. Entonces, pasa un mes y así consecutivamente y ya tenía el burro, ¿sí? Ya había apuntado el dinero para el burro, pero ahora cargaba más. Y lo veía aquí y regresaba, iba y regresaba. Y le dice, oye, compadre, ¿pero no te compraste un burro para trabajar menos? Sí, pero ahora estoy buscando para comprar una troca, quiero este, volverme mayorista. Y le dice su compadre, ¿pero para qué, compadre, si ya vives bien, ya tienes un burro, ya ganas lo suficiente? Dice, no, es que quiero vivir todavía mejor y que se compre una troca. Y volví a verlo todos los días, meses, seguía años, arriba para abajo, de arriba para abajo, arriba para abajo. Y ya tenía la troca y le dice, compadre, ¿qué pasó? No, pues aquí, disfrutando de la vida, le dice, de la troca, se paró. ¿Y tú qué? Ya tienes troca, ¿no? Sí, yo ya tengo mi troca. Ah, bueno, pero, este, ¿pero por qué trabajas tanto? No, es que quiero poner todo en la industria de venta, reventa y demás. Dice, ¿pero para qué, compadre? Pues para vivir bien. Le digo, y le contesta el mismo que estaba bajo la sombra, le dice, pero yo desde que te di, ya estoy viviendo bien, aquí estoy tranquilo, relajado, comiéndome una manzana, disfrutando de la vida, y tú sigues chingándole. ¿A qué nos trae esta historia? Me dice mi mamá, ¿qué es lo que buscas de la vida? Le dije, es que no tengo muy definido. Te digo, estaba chavo, ¿no? Dice, mira, te lo explico. La historia que te conté es que hay que tener metas, propósitos para alcanzar ese éxito que tú quieres. Pero que tu éxito sea tu felicidad, hijo. Que tu éxito sea felicidad porque yo he vivido mucho, he trabajado bastante, vivo de mis rentas, pero me doy vuelta en el camino que no he vivido lo que yo he querido vivir. No he comido muchas cosas por darles a ustedes. Y entonces me puse a reflexionar y dije, sí, es cierto, tengo tres trabajos. Tenía tres trabajos, no dos, tres trabajos. Era un súper empleado, un súper trabajador y dice, está bien lo que haces, pero busca una meta, busca un objetivo y que tu objetivo y tu meta sea ser feliz. Ahí radica el verdadero éxito. ¡Wow! Me quedé totalmente exhorto, totalmente pues con otro paradigma, ¿no? Yo pensaba que el éxito era nada más ganar dinero y todo eso, pero muchas veces definimos mal el éxito y hablamos de empresas y no hablamos de felicidad. Sí es bueno tener empresas, sí es bueno tener también felicidad y ambas cosas se conjugan. O sea, verlo de un punto de vista holístico, que lo veas bien, que lo veas y lo visualices bien, que la empresa te dé felicidad y no que te vuelvas un esclavo como un burrito o usando una troca. Es ahí el mensaje que quería compartir contigo, porque este libro precisamente habla de alcanzar el éxito, pero muchas veces nos desviamos y buscamos un éxito que no nos hace feliz. Por eso hay que definir bien el éxito. Y el punto número uno de los capítulos que habla este libro es, el viaje es divertido si sabes hacia dónde vas. Es divertido si sabes hacia dónde vas porque es rápido, fácil y divertido. Es fácil, rápido y divertido, pero te lo tienes que creer. El viaje es divertido si sabes cuál es tu meta, cuál es tu propósito y si eso te llena tu espíritu, tu alma y tu mente. Recuerda, yo siempre hablo de una forma holística, cuerpo, mente y espíritu. Eso lo aprendí de otro coach, otro mentor y otro maestro como Alex Day. Y la segunda parte, el segundo capítulo habla de dónde te gustaría ir. Primero es hacia dónde vas y luego dónde te gustaría ir. Y ahí quiero hacer referencia a Alex Day que en una de sus obras literarias, bueno era un manual en ese entonces, ahorita es un libro. Lo sigo siguiendo porque es un máster en cuanto a la filosofía de vida y en cuanto a lo que viene siendo el emprendurismo. Y de él aprendí lo que es el contrato con tu destino. En el manual del vendedor profesional y del cerrador. En ese entonces, pues yo escuchaba casés, leía sus manuales, lo conocí personalmente y dijo, hay que hacer un contrato con tu destino. O sea, ¿dónde te gustaría ir? Entonces, tienes que hacer un contrato por escrito, leerlo y pensarlo para que lo decretes, para que el universo conspire a favor tuyo. Si tú pones un contrato hacia dónde vas, estás siguiendo esa parte de la ley de la atracción. Entonces, un contrato con tu destino, bien lo dijo Alex Day en uno de sus cursos, en una de sus mentorías personales, en grupal y también en su manual, que hay que hacer un contrato con lo que tú quieres. Escribirlo, pensarlo y decirlo. Escribirlo, pensarlo y decirlo. Por eso este libro me encantó bastante. El tercer capítulo viene siendo, ¿cuán lejos puedes llegar? ¿Cuán lejos puedes llegar? Bueno. Ahí, este, hace rato hice una crítica constructiva porque hay un coach que dice que no es coach, pero es coach. Habla de mercadotecnia, pero dice que no le gusta el mercado tenga. En fin, en la vida vas a encontrar asesores, coaches y mentores. Tenemos que encontrar ese maestro que nos guíe, que nos haga ese shortcut, ese camino corto porque ¿cuán lejos puedo llegar? Es ¿cómo voy pasando de un step a otro step, de un paso a otro paso? Si ya te llenó estar conmigo, si ya aprendiste todo lo que yo explico, búscate otro coach. O sígueme. Porque cada día yo estoy mejorando constantemente. Yo sigo la filosofía oriental del Kaizen. Mejora constante. El 10% mínimo, el 1% diario. Mejorar, mejorar, mejorar y mejorar. Porque por eso esa nación creció y prosperó. Porque tienen un sentido de riqueza y de abundancia. Entonces, ¿cuán lejos puedo llegar? Asesórate. Busca un coach, un mentor. Pregúntale. Capacítate. Libros, audios, videos y tutoriales. Libros, audios, videos y estos tutoriales. Y si no, nada más es con uno, con dos, con tres, los que tú puedas y quieras. Yo tengo tres, a veces cuatro y a veces cinco coaches al mismo tiempo y aprendo de ellos. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Salud. Este chocolatito me da mucha endorfina y serotonina. Eso es bueno para la mente. El cuarto capítulo habla de lo que viene siendo dónde encuentro el mapa de ese camino. O sea, yo ya tengo un destino, ya lo tengo trazado, ya sé hacia dónde voy, ya sé qué coach. Y de lo que habla John Maxwell, que es el autor de este libro, es precisamente de varios puntos que voy a explicar ahorita. Punto número uno. Cree en ti. Cree en ti. Si crees, creas. Pero primero tienes que creer en ti. La mejor venta eres tú. La mejor venta eres tú. Entonces, primero tienes que tener ese empoderamiento, esa confianza, esa seguridad y tranquilidad en ti de que eres ese campeón, que eres ese líder, de que puedes, quieres y lo vas a lograr. Porque está en tus manos, aunque yo empuñe. Está en tu mente y está en tu corazón. Pero tienes que creer. Cree en ti mismo. De eso habla el mapa. Entonces, punto número dos. Dentro del mapa, de los consejos que te dice dónde encuentro ese mapa, está dispuesto a ver lo bueno de la gente. Todos tenemos un yin y un yang, una parte buena y una parte mala. Pero si tú ves la parte buena de la gente, hay un efecto golem. Y ese efecto que tú generas en tu mente, si esperas lo bueno, obtienes lo bueno. Entonces, ve lo bueno de la gente. Si hay perversidad, si hay malicia, si hay todo eso, pero ve lo bueno de la gente. Así vas a tener una mente más tranquila, más clara, más relajada. Ve lo bueno de la gente. O sea, de los demás. Para que regrese esa misma energía. El otro punto es ver oportunidades donde estés. Posiblemente estés en Bolivia, Perú, Argentina. He recibido algunas pláticas críticas, constructivas y de todo, de diferentes partes del país de México y fuera de México. Y es ver las oportunidades donde estés. Sí, yo sé que hay coronavirus y hay esto y hay lo otro. Bueno, ve una oportunidad. Aprende marketing digital, e-commerce. Trata de hacer otras cosas. No lo mismo. No somos árboles para estar plantados. Hay que movernos. Si queremos que las cosas cambien, nosotros tenemos esa responsabilidad de cambiar. Otro de los puntos importantes dentro del mapa es enfócate en la solución. ¿Ya viste un problema? Ahora, enfócate en la solución. Apunta y dispara. Tans. Todo el tiempo. Tus metas, tus objetivos, tu propósito. ¿Sí? Enfócate en esa solución. Punto siguiente es desea dar más que recibir. Da más que recibir. Pero lo tienes que desear. Dar, 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 genera dharma. Dar, 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 genera dharma. Y dharma es contrario al karma. Cuando haces mal, te generas un karma. Cuando haces bien, te generas un dharma. Así que da, da y da. Como tú quieras. Pero deseas. Pero desea, desea dar a la gente. Sin esperar nada a cambio. Porque es un dinero espiritual. Cuando tú das, recibes. A lo mejor no de la misma persona. De otras personas. Así que es bueno dar. Hay que dar. Te invito a dar. Y voy a tomar. No quiere decir otra cosa. Punto siguiente. Sé persistente. Persiste, insiste y resiste. Todo el tiempo yo te voy a estar inspirando, motivando y retando a persistir. Resistir e insistir. Y ese es tu mapa. No te merrajes en el camino. Es fácil, rápido y divertido. Pero si tú haces lo que te gusta. Es fácil, rápido y divertido. Si haces lo que te gusta. Tu propósito de vida. Así que no te merrajes. Siguiente. Responsabilízate por tu vida. Wow. Qué significado. Por tu vida. O sea, tu vida. No mi vida. Tu vida. Si quieres dar. Tienes que recibir tú. De ti mismo. No esperes que la gente te dé. Tú mismo. Eres responsable de ti. Para poder dar. Tienes que tener. Si quieres cariño. Enamórate de ti. Si quieres dar. Primero tú. Ayúdate. ¿Cómo? Libros, audios, videos y tutoriales. Todo el tiempo. Alimenta tu mente. Tu corazón. Tu espíritu. Tu cuerpo. Bien. Para que puedas dar. Y cuando tú estás recibiendo de ti mismo. Entonces ya estás en una mejor postura. O disposición de dar. Entonces primero responsabilízate de tu vida. Primero responsabilízate de tu vida. ¿De acuerdo? Y por último dentro del mapa. Pero hay otros puntos que voy a hablar. El mapa habla de tener un sueño. Un sueño. Ten un sueño. Persíguelo. Ya que esto traza tus metas. Y tus metas, tus acciones. Y estas acciones te dan tu resultado. Entonces ten un sueño. Tan grande, tan grande que piensen que estés loco. Porque cuando tú tienes un sueño lo persigues. Y cuando lo persigues trazas tus metas. Y al tener tus metas generas acciones. Y al tener acciones tienes resultados. Y eso se le llama éxito. Total. Lógico. Empieza con micrometas. Y luego genera macrometas. Micro para generar macrometas. Ten ese sueño. Bien definido. Otro de los puntos de los que habla este libro. El mapa para alcanzar el éxito. Viene siendo. ¿Qué puedo poner en mi maleta? Y yo me quedé así en el capítulo. ¿Cómo? ¿Qué puedo poner en mi maleta? ¿A dónde voy? Bueno, el éxito no es un destino. Es un camino. Por eso digo que es rápido, fácil y divertido. Cuando tú quieres ir. O quieres venir a Cancún. Te emocionas. Porque hay playas, zona arqueológica, diversión de día y de noche, cenotes, parques, recreativos. Entonces, ¿qué vas a poner en tu maleta si vienes para acá? Cuando tú trazas un destino, ¿sí? Lo más bonito es el camino. Porque tú vas disfrutando. ¿Qué vas a poner en tu maleta? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué libros? ¿Qué audios? ¿Qué videos? ¿Qué seminarios vas a tomar? Y ahí es en donde tu éxito es momento a momento. Tus logros. O sea, no veas nada más el destino. Disfruta tu camino. Disfruta el momento que estés con tu pareja. Que estés haciendo la maleta. Que estés en un momento dado tomando cursos. El hoy aquí y ahora. El hoy aquí. Estar consciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a poner en tu maleta? Pues depende de qué destino quieras. ¿Quieres ir a Cancún? ¿Quieres ir a Miami? ¿Quieres ir a París? ¿Quieres ser emprendedor? ¿Quieres ser empresario? ¿Quieres tener una plataforma digital? Disfruta ese camino. Porque ese camino te va a llevar al éxito. Es fácil, rápido y divertido. Pero te lo tienes que creer. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los desvíos? Ese es otro tema que habla aquí. ¿Qué hacemos con los desvíos? Se refiere a las vicitudes, a los problemas. A la situación que está ahorita pasando a nivel mundial. Bueno. Convierte esas adversidades en ventajas. Yo le pregunto a mis socios. ¿Cómo se sienten? Ellos están bien conchas, bien tranquilos. Trabajando desde casa. A través de medios digitales. Entonces, ya lo vieron como una ventaja. No como una desventaja. Cuando yo quiero andar de vago en la calle. Haciendo y deshaciendo. Y ellos quieren estar puro en casa. O sea, ellos vieron una desventaja. Una adversidad. En una ventaja. Entonces, ¿qué hacer con tus desvíos? O sea, tus vicitudes. No hablo de otros desvíos. Entonces, es verlos como grandes ventajas. La última pregunta es. ¿Ya hemos llegado a donde queremos? ¿Ya hemos llegado? Si. Si tu destino era ser nada más profesor. Abogado, sí. Pero la excelencia es una decisión personal. O sea, puede ser maestro. O nada más un profesor. O puede ser profesionista. O puede ser un gran emprendedor. O sea, eso ya depende de ti. La excelencia es una decisión. Entonces, si ya has llegado a donde estás. Te felicito. Y te agradezco que estés en mi canal. Y sigue viviendo así. Pero la excelencia es una decisión. O sea, si quieres mejorar. Sigue mejorando. Busca otros coches. Busca otras plataformas. Busca otros destinos. Sigue mejorando. Porque el Kaizen es mejora constante. Persistente, insistente y resistente. Y cuando nosotros tenemos esa actitud de seguir adelante. Seguir adelante. Y buscar la excelencia. Y buscar la excelencia es dar todo. Al ciento veinte por ciento. Porque está en nuestras manos. En nuestra mente y en nuestro corazón. Pero tenemos que seguir adelante. Si ya llegaste, te felicito. Si no, sigue adelante. ¿Por qué? Para dejar un legado en nuestra familia. ¿Por qué? Para que nuestro nombre sea sinónimo de éxito. Hay una frase que me mueve. Porque dicen muchos autores que no hay éxito sin sacrificio. Mal dicho. Wrong. ¿Por qué? No hay éxito sin sacrificio. Si se define sacrificio como algo que te pega. Algo que te hace sentir mal. Sí. Pero si lo ves como sacrificio haciendo a un lado cosas menores por cosas mayores. Entonces sí. No hay éxito sin dejar cosas menores. Entonces yo definiría mejor no hay éxito sin sacrificio. Como no hay éxito sin hacer las cosas de menos calidad en tu vida. Porque ahorita puedes comer una hamburguesa grasosa, todo eso. Y dices, bueno, es que eso me satisface. Y si lo dejo de comer con papas fritas, pues ya es. Es un sacrificio para mí. Sin embargo, puedes comer una hamburguesa vegana con otro tipo de condimentos que vienen siendo más saludables. Y no quiere decir que te estés sacrificando por ser vegano o vegetariano. Simplemente cambias de un gusto grasoso a un gusto saludable. Y no te estás sacrificando. Estás cambiando la mentalidad. De una mentalidad de gordura a una mentalidad de ser sano. Te voy a dar un bono. ¿A quién más llevar contigo mismo? O contigo. Yo dije contigo mismo. Es contigo. Porque iba a decir conmigo. Bueno. En ese destino, en esa parte, tú tienes que reflexionar. ¿Quiénes te están apoyando? ¿Quién es tu pareja? ¿Quién realmente está contigo todo el tiempo motivándote, incentivándote, retándote, dándote aliento, dándote motivos y un porqué de seguir adelante? Entonces, ¿a quién vas a llevar contigo? A ese destino. A esa meta. A ese logro. Tienes que ver quién te está ayudando en el camino. ¿Es tu pareja? ¿Es tu amigo? ¿Es tu amiga? ¿Con derecho o sin derecho? Tienes que ver que en un momento dado, a quien vayas a llevar en el camino, independientemente de tu familia, tienes que tener líderes. Líderes que generen otros líderes. No nada más seguidores. Porque el libro habla de tener seguidores, pero más que seguidores, tenemos que formar líderes. Para que esos líderes generen otros seguidores y así sucesivamente hagamos un mundo mejor. Porque es nuestra obligación, deber y responsabilidad, ese éxito y prosperidad. Pero vivamos en abundancia. Pero de esa abundancia depende si tú la quieres abrazar. Si creemos en la abundancia y en la prosperidad, tenemos que abrazarla, no nada más creer. Entonces, es nuestra obligación, deber y responsabilidad, ese éxito y prosperidad. Porque vivimos en una abundancia. Pero depende de nosotros si la queremos abrazar a esa abundancia. No a tu pareja. Estoy hablando de superación personal. Así que, llévate en ese camino a esa persona que tú quieras. Sé constante con ella y contigo mismo. Sé honorable, sé leal y responsable contigo mismo. Si te gustó mi tutorial, te lo agradezco. Déjame un like, eso me ayuda por los algoritmos. Y si me dejas un comentario, mucho mejor. Cualquier comentario, positivo o negativo, me ayuda. Y hay que compartir. Estamos en el año de dar, dar, dar y dar para generar Dharma. ¿Sí? Si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Suscríbete. O suscríbete en mi canal. Porque aquí vas a recibir tutoriales, resúmenes de libros, motivación. Mucha motivación. ¿Sí? Y más que nada, inspiración. Técnicas para poder desarrollarte en bienes raíces, redes de mercadeo y otras cosas más que posteriormente voy a subir en mi canal. Así que, también suena la campanita para que te lleguen otras notificaciones y sigas siendo ese campeón que eres tú. Porque está en ti, está en tus manos, está en tu mente, está en tu corazón. De seguir adelante, pero te lo tienes que creer. Porque en mi canal siempre te voy a estar motivando. A que pienses más alto, pienses más fuerte, pienses más rápido, pienses en tu expansión. ¡Hah!